La apuesta por la diversidad es la mejor forma de convencernos de que en la diferencia se encuentra la esencia de cada serie. La diversidad la encontramos no solamente en nuestros productos, sino en cada persona que hace parte de nuestra organización. Actualmente en nuestra planta laboran 374 personas. Desde hace cuatro años le apostamos a diferentes poblaciones. Contamos con personal con discapacidad auditiva, mujeres cabeza y hogar, población migrantes, etnias y algunas otras poblaciones que no cuentan con oportunidades laborales. Nuestra estrategia organizacional va más allá de lograr estándares de calidad y un producto de exportación. Es como logramos que las personas hagan parte de nuestra familia y sobre todo se sientan parte. Que cada uno de esos empleados que llega a nuestra organización defina qué tan alto quiere llegar y qué orientación le da a su proyecto de vida. Hola, mi nombre es Eugenio Flores. En la empresa inicié como operario de Cuarto Frío hace 10 años. Hoy orgullosamente soy supervisor de producción. Me siento feliz de trabajar en Flores Isabelita, ya que me ha dado la oportunidad de crecer personalmente y profesionalmente. Hola, mi nombre es Charis Ruiz. Hace dos años ingresé a la compañía Flores Isabelita como operaria de producción y actualmente vengo desempeñando mis prácticas como técnica en gestión del talento humano. Me he sentido muy feliz en Flores Isabelita porque ha sido una empresa incluyente, diversa, donde han aceptado nuestras condiciones.